Bueno, que hay una relación indirecta con el Club Atlético Independiente, pero de lo que vamos a hablar ahora también está relacionado con Independiente que quiere de alguna manera normalizarse políticamente al menos. Sí señor, levantar cabeza, ¿no? Que Blaitis es el nuevo presidente o por lo menos interino hasta que se den las próximas elecciones. Quien fuera vicepresidente del saliente mandatario del club, Javier Cantero, asumió el máximo cargo de la institución y en su primera aparición pública pidió que desde ahora el club sea noticia por los triunfos futbolísticos con el objetivo de sacarlo del pozo en el que se encuentra.